En verano adoptamos un estilo de vida menos saludable, se pierden los horarios, se come peor y se abandona el ejercicio. Por eso, nuestra doctora en nutrición Belén Rodríguez Doñate nos recomienda mantener estos hábitos saludables. Mantente hidratado. Las altas temperaturas del verano propician la deshidratación y los golpes de calor. Para evitarlo, toma entre un litro y medio y dos litros de agua al día. Lo característico es el calor y yo creo que debemos de buscar esa mayor hidratación, el encontrarnos mejor hidratado, no solo a través de las bebidas, que siempre el agua va a ser la bebida por excelencia o bebidas sin alcohol, pero también buscar alimentos frescos, aumentar el consumo de fruta y verdura, nos puede aumentar también el contenido hídrico de la dieta. Entonces, apostar por un aumento de la fruta y la verdura. Esta estación es la mejor para practicar deporte al aire libre y actividades acuáticas. Así que ponte a correr, coge tu bicicleta o tu tabla de surf y disfruta del ejercicio a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Evita las comidas calóricas. En verano tenemos la tendencia de abandonar los buenos hábitos y rutinas que hemos adoptado durante el resto del año. No hacemos ejercicio, comemos peor y se alteran nuestros horarios de sueño. Por eso hay que evitar el consumo abusivo de helados, alcohol, comida rápida o bocadillos. El alcohol, desde el punto de vista nutricional y de la salud, el alcohol nunca va a ser bueno. Podemos apostar por una cerveza cero cero. Yo siempre le digo a mis deportistas o a mis pacientes que el alcohol, el mínimo necesario, esto es un poco echándome unas risas a nivel emocional, porque entiendo que a nivel social no pasa nada que nos tomemos de vez en cuando una cerveza, pero como recomendación no lo podemos dar porque el alcohol nunca va a ser saludable. Come ligero y evita dietas estrictas. Aprovecha esta época para fomentar la dieta mediterránea, disminuir el consumo de carne y disfrutar de tus verduras y frutas favoritas. No seguir una dieta, vamos a dejar el tema, seguir una dieta a no ser que haya un caso muy específico de una persona con una patología que tenga que seguir unas pautas dietéticas específicas para controlar esa patología o un deportista de cara a una competición que deba de ser muy estricto con unas pautas dietéticas o haya una necesidad inminente de pérdida de peso, pero en la población general seguir una dieta, bueno, seguir un estilo de vida y un estilo de vida debe ser saludable, que podamos mantener tanto si estamos de vacaciones como si salimos con los amigos a tomarnos, a picotear, algo como en cualquier otra circunstancia. Entonces, quitar quizás esa relación que tenemos con dieta, con algo estricto y relajar un poco o cambiar a un estilo de vida saludable que contemple una dieta donde el consumo de fruta y verdura sea alto, donde haya un consumo de, bueno, el que le guste la carne puede comer carne, el que no puede tomar proteína vegetal, pero una dieta saludable todo el año. Protege tu piel del sol. Tomar el sol puede ser muy beneficioso porque es la mayor fuente natural de vitamina D. No obstante, para tomar el sol de forma segura, ponte siempre un factor de protección alto. Evita las horas centrales del día, utiliza ropa ligera y cubre tu rostro con gorros y gafas de sol.